Último, pregúntale qué reporte tiene sobre la violencia en las últimas horas en Nuevo León. Hubo varios cuerpos desmembrados, incluso que colgaron de un puente. Acerca de la violencia en Nuevo León, sí, se analizó hoy en la mañana la situación y se está llevando a cabo una investigación. Es un buen gobernador, el de Nuevo León. Lo que pasa es que tiene en contra a los del PRIAM, en Nuevo León. Y además, al norte, que es de los mismos dueños de Reforma. Entonces hay que tener cuidado, porque seguro que la Reforma, como ahorita está en la campaña, no sé qué preocupación tienen. Si yo ya dije quién iba a ser la candidata, desde hace tres, cuatro meses, no sé qué está pasando. Están muy nerviosos. Y entonces, a todos los que no se suman, la Reforma los está golpeando. Creo que eso es lo que está pasando con el Movimiento Ciudadano. Reforma está. Puede ser que no está pegándole Reforma adelante. Dicen a mi pueblo por algo será. Entonces hay que verlo con cuidado.